Música Señor testigo, no te miento cuando digo que este amor es de verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte alguno, créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Porque te he denunciado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo con tu enamorado, que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía, a saber que no eres mía Y siempre en mi mente estás, no falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero hacer que te haga mal Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte alguno, créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por querer que he denunciado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti Y es que tengo el corazón equivocado Porque quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti